Mi nombre es Julián Roncayo, tengo 17 años y estudio Derecho en la Universidad de Sucre. En mi familia, las personas que han accedido a Educación Superior son mi madre y mi tía. A nivel económico, la nueva política de gratuidad puede estudiar ayuda mucho a mi familia debido a que ya no se tienen que preocupar por los altos costos de la carrera. Esta nueva política de gratuidad puede estudiar puede mejorar el tema del país, ya que esto facilitaría que muchas personas estudien y pues el país tenga más personas profesionales. La educación ayuda demasiado en el tema de las injusticias y las personas si pueden abrir la mente a nuevos horizontes. Me parece interesante que personas de bajos recursos puedan acceder a esta nueva política de gratuidad. Yo diría que esto podría ayudarlos a ellos tanto en el tema económico y también para que sus hijos puedan acceder a la educación. Definitivamente la carrera de Derecho es la que me va a ayudar a cumplir mis sueños, porque siempre he querido ayudar a los demás.